Bueno, pues vámonos con las Chivas Rayadas del Guadalajara, llegan como superlíder, ya escuchábamos, han ganado en la mayoría de las ocasiones, pero esto no les hace confiarse de más, saben que deben de hacer un trabajo correcto para poder seguir del líder del fútbol mexicano y sobre todo seguir sumando puntos de cara a lo que será el siguiente torneo, porque Chivas no se ha salvado del todo del tema del descenso, pese a ser el líder en unidades ahora, ha tenido un pasado que lo tiene en ese sótano rumbo al descenso en los próximos torneos. Tenemos que felicitar a la América, la América ha tenido 3, 4 torneos, lo dije hace 6 meses, muy buenos, han tenido un equilibrio muy, muy bueno, donde ellos han hecho torneos fantásticos, donde se lo merecen todo equipo, todo grupo, cuando hacen las cosas bien, se merecen todo lo que ellos tienen, no es la verdad. Nosotros, bueno, nosotros éramos la otra cara de la moneda, como dicen por ahí, batallándole un poco, el equipo está saliendo poco a poco de esto. El fútbol te presenta, te digo, estas oportunidades, estos tiempos a lo mejor, hoy tenemos un buen equipo, hoy estamos jugando mejor, hoy estamos tratando de cumplir objetivos que nos trazamos a un principio y créeme, vamos a tener nuestra oportunidad de ser protagonistas, nuestra oportunidad de pelear una liguilla, nuestra oportunidad de pelear un campeonato y Dios quiera lo consigamos. Adrenalina, entérate de lo último acontecido en los deportes, te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina. Adrenalina